Maruja 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 Ya lo sabes Maruja, no mejoro de la chancleta Déjame quieto, déjame quieto porque el asunto está peligroso Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres, ¿y entonces por qué te enfureces? ¿y entonces por qué te enfureces? Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas, la platica para gastarla El derecho de vivir y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me ponga cataleta Maruja Ni me volte la chancleta Maruja Lo mejor es que esto es quieta Maruja Porque te puedo cambiar Maruja Maruja Déjame quieto Maruja, déjame quieto Va pues Y la vecina está que se pega Maruja Hey, hey Maruja 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 Maruja